¿Puedes seguir aquí? ¿Puedes seguir aquí? Bueno, vamos a tener que disfrutar de la bala, la canción de las personas que se van a bater. Tú te enseñas una canción de las cosas. Para llegar a la boca del sol, así que es. Una, 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 una. Siempre le sigue todo, solo la dificultad. El noche se ha salido, se le dio la ganancia. A ti no son el cuerpo de este lado. Una hoja de amor, el tipo a nascido, pero eso es solo para llegar a mi. Tú eres el mundo, y siempre, y siempre. ¡Vamos! 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 Esto se llama Fados Nuevos por ti. Fados. Fados. ¡Vamos! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos!